Música Como lo puedo gritar desde que nací La junca cuando suena me pone perecí Hace que lo baile de lo que es a la cabeza La lisa es una fiesta y sonido original La junca cuando suena no la puede parar Hace que lo baile hasta las seis de la mañana Con tu hermana quiero beber Baile conmigo Quiero que veas Quiero que veas Quiero que veas Baile conmigo Quiero que veas Venga, venga, la cumbia, cumbia, cumbia Cueva, cueva, cueva Ten una vaina a la cumbia, cumbia, cumbia Ven una vaina a la cumbia, cumbia, cumbia Soy original Soy original Cada lugar a donde voy Los llevo siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Cada momento bonito que vivo Los llevo siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Yo digo Oh, oh, oh Oh, siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Yo digo Oh, oh, oh Siempre en mi corazón, siempre en mi corazón, que hay gran la cumbia, cumbia, cumbia. Siempre en mi corazón, siempre en mi corazón, siempre en mi corazón. Siempre en mi corazón, siempre en mi corazón, siempre en mi corazón. Bonita suerte hasta la día de la mañana ¡Que vayas a la cumpleaña! ¡Que vayas a la cumpleaña! ¡Un saludo para los misionitos! ¡Quantos! ¡Los minutos! ¡Que vayas a la cumpleaña! ¡No tú te vas! ¡Que vayas a la cumpleaña! ¡¿Gruan que te vayas a la cumpleaña? ¡Bueno! ¡Para la cumpleaña!